¡Ahora! ¡Bien! Así es María, gracias como el día, pero el veneno si te quieres enamorar. Así es María, la carne te fría, que sigue la verde, te asegura vuelva a matar. ¡Epa! Un, dos, tres, un pasillo más grande María, un, dos, tres, un pasillo más grande. ¡Aquí te vuelves a hablar! Un pasillo más grande María, un pasillo más grande. ¡Aquí te vuelves a hablar! ¡Aquí te vuelves a hablar! Un pasillo más grande, un pasillo más grande. ¡Aquí te vuelves a hablar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!